Y una vez más, zarpamos hacia el Caribe. Y como siempre, nuestra meta es mostrarte si este barco es para ti. Nosotros embarcamos un crucero MSC y zarpamos desde Florida para comenzar una nueva victuna en esta ciudad flotante. Y aquí conocerás todo este barco. Vas a conocer sobre su comida, sus actividades, tanto para adultos como para niños, además de sus piscinas diarias de esparcimiento. Y además te llevaremos a conocer la parte más exclusiva de este barco. Te llevaremos a conocer y lo mejor de MSC, el Jax Club. Así que a lo largo de este video te mostraremos cómo es viajar en MSC Cruces. Y otra cosa que te explicaremos a lo largo de estos minutos es la forma de comprar el crucero. Así que quédate hasta el final, ya que te contaremos cómo puedes ahorrar mucho dinero, especialmente si quieres tener Wi-Fi y el paquete de bebidas durante todo el crucero. Y como de costumbre, nos dirigimos al deck o puente más alto del barco para poder comenzar este video. Pero nuestra sorpresa fue que no pudimos entrar al lugar. No podemos entrar a este solarium. Sí, de hecho se llama Top Nighting y es reservado únicamente para los que compran el spa. Pero esto sí lo podemos ir a ver. Vamos. Vamos para allá. Mira lo que hay ahí, el tobogán. Es que no es solamente un tobogán. A medida que vamos caminando vemos muchas cosas más. Mira esas redes para caminar a esta altura. ¿Será que tú vas a poder hacerlo? Hasta el momento, no creo. ¿Viste el circuito? Es que te da la vuelta todo. Y este es el tobogán de adultos. ¿Qué tal? Y esta parte es una combinación, tanto para niños como adultos. Tienes el parque de agua, que está incluido en tu crucero. Y además de esto tienes este circuito, que es caminar sobre las redes. Y tienes también para tomar sol. Y creo que tenemos que irnos a cambiar. ¿Para qué? Para irnos de una vez al tobogán. Esto se ve buenísimo. ¡Guau! Mira. Vamos a experimentar el parque de agua por primera vez. Está en el deck 17-18, aquí en el Mereviglia. Y lo único que tienes que firmar un waiver y te entregan ese brazalete. Dura todo el crucero. Pero si te lo remueves, tienes que volver a firmar el waiver. Miren eso. ¡Guau! 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 Llegamos al deck 18 y vente que te voy a mostrar el área exclusiva para adultos. En este barco se llama Horizon. Que bueno, vamos a ver. De hecho tiene un bar, tiene muchos spas y una piscina que es exclusivamente para adultos. Y además hay como una especie de semicírculo donde todos se acuestan a tomar sol. Este sitio me encanta, está perfecto. Mira, una piscina está pequeña pero sirve bastante. Con esa vista, maravillosa. Yo me quedaría ahí horas. Son horas, mira, mirando eso. Y además de muchos lugares para tomar sol. Este es mi lugar favorito hasta el momento. Pero solamente hemos recorrido dos decks. Y después de disfrutar un rato en la piscina, me fui a acompañar a Zorito al jacuzzi. Y este es el favorito porque este no está encerrado, está al aire libre. Pero miren lo mismo. Y viste esto, los niños allá arriba. Y al llegar la noche el ambiente cambia, hay DJ y mucha fiesta hasta pasada la medianoche. Y apenas llevamos dos decks, así que bueno, bajemos. No, ¿cómo que bajemos? No llevamos ni la mitad del 18. Ah, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir. Y este es el área de los Teenagers. Y se llama el Atec Club. Y tiene muchas actividades. Desde simuladores de Fórmula 1, tienen canchas de futbolito, canchas de básquet y muchas actividades más. Pero no es solo para Teenagers. Hay desde tres años en adelante y los van dividiendo por edad. Pero ¿sabes qué hay también? Para bebecitos más pequeños. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tienes tu bebé, los dejas acá y te vas a la piscina Horizon a tomarte tu cervecita o lo que tú quieras. Eso está buenísimo para los padres que quieren relajarse. Porque saben que su niño o bebé está bien cuidado acá con sus actividades y ustedes relajándose en su piscina de adultos. Y este bar que está acá es solamente de adultos. Bueno, los niños no toman, pero no pueden venir a acompañar a sus papás. Me encanta. ¿Y cómo será de noche? Hay que venir a conocerla. Y en este bar hay unos canapés que se ven deliciosos, pero lo mejor son los postres. Sabían que este es mi postre favorito, tartaleta de fresas. Mmm, divino. Y una de las cosas que me encanta de este barco es que hay pantallas por todos los decks. De hecho, puedes buscar los restaurantes de especialidad, las agendas, las excursiones, todo. Y hasta los paquetes de bebidas, mira. Imagínate, 100 dólares al día. El premium. El premium. Pero el Easy Plus, 72 dólares al día. Eso es más económico cuando lo compras antes de montarte en tu barco. Pero eso lo vamos a explicar más tarde. Más tarde cuando les expliquemos todo lo que deben saber al momento de reservar su crucero. Otra cosa que hemos notado en este barco es que hay muchísimos ascensores, tanto en la popa, en la prueba y en el medio del barco. Pero a nosotros nos encanta siempre tomar la escalera porque no tienes que esperar tanto. Si vas a bajar un piso o dos pisos, la escalera es lo mejor. Y además de eso, que bajas toda la comida del buffet o del restaurante. Importantísimo. Pero lo que estabas diciendo es verdad. O sea, hay tantos ascensores que en ningún momento hemos tenido que esperar nada. Ni tres ni cuatro minutos. Y hablando de quemar todas esas calorías, te traje al gimnasio para quemar unas cuantas. Y esto es Video Games Arcade. Podemos entrar acá, ¿no? Vamos a ver qué hay. Y en esta área puedes jugar y disfrutar mucho. Y lo mejor de todo es que tienes muchas opciones. Pero eso no es todo. Mira aquí hay unas máquinas donde te puedes ganar cámaras, lentes, de todo. Colocas tu tarjeta acá y te cobran dos cincuenta por cada coin. Y con dos cincuenta te puedes ganar de todo. Y ahora llegamos al Sportplex. Guau, y viste este simulador de Fórmula 1. Ahí están los niños jugando súper divirtiéndose. Pero yo creo que esto también es para adultos. Y mira lo otro que podemos hacer. Jugar bowling. ¿Te gustaría? Claro, ¿por qué no? Y además de Fórmula 1, bowling tenemos también Flight Simulator. Mira, ¿y aquí? Tu frase favorita. Aquí nadie se aburre. Nadie. El que se aburre aquí es que se queden en el camarote, ¿no? Y ni siquiera porque puedes pedir servicio en la habitación. Y esta cancha es de uso múltiples, donde puedes practicar varios deportes. Pero no hemos ido a la parte más importante. ¿La parte qué? La piscina, el principal. Ok, vamos a la piscina. Y este es el bar de la piscina, que básicamente lo que es un buffet. Yo ya empecé a servir de todo porque todo se ve buenísimo. Uno de los atractivos de este barco son sus pizzas. Porque el queso es hecho aquí en el barco y por eso es que es tan popular y todos la quieren probar. Buenísimo. Bueno, me toca a mí. Yo no soy de comer hamburguesas en un crucero, pero de verdad que las vi y me provocó. Y todavía no te voy a llevar a nadar porque después de la pizza viene algo muy rico. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. Bien, gracias. Mira. Mira. Salud, pues. Qué rico está. ¿Y cuántos helados crees que te vas a comer durante este crucero? Bueno, si son 12 días por dos, son 24. Bien, este es mi helado número 4. Así que me faltan todavía 18 helados. Y todos los días en la piscina central hay muchas actividades desde tomar sol, socializar, bailar y hacer ejercicios. Además, te puedes refrescar y nadar un buen rato. Esta área es muy popular, siempre hay algo que hacer. Y si no te gusta el sol, tienes el bar aquí para que te sientes a tomarte un trago. Y después de nadar hay que reponer las calorías porque si no, nos desmayamos. A eso vamos a ir en el buffet. ¿Y se acuerdan cuando Solito mencionó lo de las mozarelas? Lo hacen acá, pero en este momento no lo están haciendo. Ah, están ahí abajo. Están ahí abajo. Ahí hay una que subió y hay otra que están ahí abajo. Y ahí me imagino que esa máquina es para eso. Me imagino. Mira, y te vas a comer otra pizza. ¿Cómo voy a dejar de comerla si estoy en un barco italiano? Me vas a echar un poquito de eso. No tanto porque si no, me tienen que llevar al hospital. ¿Ok? ¿Así? Ya, ya. Uy. ¿Y quieres que sea parmesana? Un toque. Perfecto. Pero esto no es el almuerzo ni la cena. Esto es el snack. Esto es lo que está abierto. Porque algo que me llama la atención de este buffet es que técnicamente no cierro. O sea, tienen desayuno, snack, almuerzo, snack, cena y snack de noche. Y la parte internacional está buenísima. Pero fíjate esto como yo lo paso y no te diste cuenta. Esto es como un birrola ahí. Y recuerden que vamos a hacer un video solo de comidas aquí en el MSC. Meraviglia. En este video de comidas les vamos a mostrar absolutamente todo. Desayunos, almuerzos, cenas y en todos los restaurantes que podemos entrar. Y Zoro mejorando sus cualidades de bailarina. Aprendiendo a bailar chachacha. Ya me solté, me solté ya. Estoy explotándome aquí. Y después de esas clases de baile que aprendiste a bailar un poquito más. En mi vida había bailado chachacha. Chachacha, chachacha, chachacha. Estuvo buenísimo. Claro, pero necesito estudiar por lo menos cinco años más. Porque si no, mira. Ya nos bañamos en dos piscinas. Yo creo que nos hace falta la tercera. ¡Vámonos! Y tú sabes que a esta piscina le cierran el techo. No sé cuándo lo hacen. Porque ayer en la tarde estaba cerrado. Hoy de día está abierto. Cuando hay mucho calor. Ah, ¿por el calor? Sí. O cuando hay mucho frío. Y también la cierran cuando llueve. Suficiente diversión en el exterior. Ahora nos toca bajar a la diversión interna. ¿Y viste este ascensor panorámico? Está bellísimo, pero mareó un poquito. Ver hacia abajo. Mira, mira, mira. ¿Qué tal? Wow, esto sí está lindo. Esto está bello. Yo creo que nunca habíamos estado en esta parte del barco. Claro, mira. Aquí está el Champan Bar. Ah, yo había leído el Champan Bar, pero no sabía que era aquí. Sí, está bellísimo. Me encanta. Como para sentarse aquí en la noche a brindar bastante. ¿Y a qué atrás está el casino del barco? No estoy segura, pero creo que aquí en el deck 7 es donde están todos los restaurantes de especialidad. Sí, de hecho, estamos pasando por Potcher, que es un steakhouse. Y dicen que es buenísimo. Allá al frente tenemos el Sushi Bar. Creo que en el deck de abajo está un restaurante mexicano. Tú puedes reservar o también puedes hacer walk-in. O sea, que llegas y si hay disponibilidad te atienden. Estos son los restaurantes aquí del Mereviglia. Este es el steakhouse, este es el mexicano. Este es el sushi, este es steppanyaki y ocean key. No hay italiano y no hay francés. Qué raro, un barco italiano, ¿no? Y no hay italiano. Bueno, pero tienes el buffet y el main dining room. Claro, y todos los días hay pasta y pizza a toda hora. Wow, y este promenade, que es la galería aquí en Mereviglia, es una belleza. Y me encanta que el restaurante es precisamente así como una terraza. Claro, todavía no están sirviendo cena. Y este es el butcher, el de las carnes. Está grandísimo. Y si no te decides por el steak, tienes aquí el sushi. Encontré otro de tus lugares favoritos. Claro, este es el pop. Y aquí es donde te vas a tomar todas las cervezas. Uff, claro. Y definitivamente el Brass Anchor Pop es un sitio que no debes dejar de visitar porque tienen como 60 marcas de cervezas allí. Y si te gusta el karaoke, tienes aquí TV Studio o bar. Y si quieres hacerte un masajito, ponerte boto, quizás el cabello. ¿Y por qué no las uñas? Tienes aquí el MSI Aurea Spa. Y una de las chicas nos hizo un tour dentro del Aurea Spa, de verdad, que ofrece mucha variedad como ducha fría, masaje, sauna, vapor y cuarto de hielo. Pero mira, cae el hielo, ahí está. Y es súper, súper frío. Yo subo y bajo las escaleras un millón de veces porque son bellísimas. Pero yo no soy la única que todos se paran a tomarse sus fotos y a subir y bajar porque esto es bellísimo. Este barco ofrece mínimo tres dining rooms. Y nosotros estamos en uno que se llama Wave, que está en el Deck 5. Este se llama Oliva de Oree y este se llama Oliva de Oro. O sea, los dos son olivos. Mira las botellas allá, qué belleza. Y esto es el paraíso para los amantes del vino. Este es tu paraíso. Mira esto, está bellísimo. Y no para. Se ve lindo. Pero viste. Y aquí no termina. Seguimos por acá. Ah, no. Esto es un redondel, una rotonda. Y aquí te sirve tu chupito si quieres. Y sigue caminando así para escoger. Mira, es como que yo quiero este. Qué cantidad de botellas. Está saliendo. Este es el main dining room. Y estos restaurantes están incluidos en tu crucero. Lo que no está incluido es la bebida. Eso tienes que pagarlo aparte. A menos de que hayas comprado ya el paquete de bebidas. Ahí sí lo tienes incluido. Ah, no. Ahí tú dices, se me va la mente y pides y pides y pides. Dame uno, dame otro, dame otro y dame otro. ¿Cuántas al día? 20. Porque sabes que, a diferencia de otros cruceros, este no tiene las bebidas limitadas. Porque hay unos que sí te las cuentan. Este no. Este puedes pedir las que quieras. Exactamente. Y si se te olvida tu GoPro, aquí la compras. La compras y te la domicilan en la tarjeta. Y cuando te vas del barco es que se desmaya. Ay, todo lo que compré sin darme cuenta. Y este es como el lobby, la recepción del barco. Y todo el mundo viene para acá. ¿Qué? A tomar café, a tomar cualquier bebida, cócteles. Y otra cosa importantísima. ¿Cuál? Música en vivo. En las noches. Ah, bueno, y en el día también. Tienes customer service, aquí abajo. Y además de eso, tienes la Galería Mereviglia. Vamos para allá. Que es una belleza. De verdad que la Galería Mereviglia es espectacular. Sobre todo el techo conformado por pantallas LED, que cubre alrededor de 80 metros de distancia con un diseño rotativo de imagen. Y es bellísimo. Tiene una pantalla LED a todo lo largo y la van cambiando de día a día dependiendo del tema de la fiesta. Dependiendo del mood del barco. Y entonces también encontramos una cosa muy importante. Tienes creperías, tienes el bus para hacer las excursiones cuando llegas a los puertos. Además de eso, tienes muchísimas tiendas. Tienes un restaurante especialidad que se llama Ola's y uno que se llama Ocean Cake, que es de seafood, de comida del mar. Bueno, yo creo que es hora de empezar a mostrar lo más importante o por lo menos lo más importante para mí. Los chocolates. Vamos a ver. Y ella ahí está preparando chocolate, está cortando, está ahí peleando con el jefe, ¿será? ¿Quién sabe? No sé, no sé, se fue, se fue. Aquí está un amigo mío que se llama Chocolate Blanco. ¿Sabes qué quiero hacer yo allí? Ponerlo así. Así como Garfield. Y aquí está otro amigo mío, que es chocolate clásico, chocolate oscuro. Y si eres fanático de María Virga como yo, yo no me lo comería, pero se lo va a comer o una cucaracha, una hormiga o un ratón. O una ratoncita que tenemos aquí al lado. ¡Qué bello está! Eso es un barco de chocolate blanco. Si eres amante de macarrón, aquí también puedes venir. Esto está abierto siempre hasta las 11, 12 de la noche. Mira, aquí no solo chocolate, también café de especialidad, pero viste que son con licor también. Sí, italiano, francés, alemán, español, irish y valen 14 dólares cada uno. Sabes que a mí me encanta usar esta aplicación que se llama Cruise Mapper y aquí estamos, imagínense. Un saludo a todos nuestros suscriptores de Cuba. Y ahí está Cuba. Tenemos muchos amigos cubanos, me encanta verla, me emociono porque de verdad me acuerdo de ellos. Y especialmente tenemos uno que se llama Eddie, Milna y Shakira. Y Shakira. Y tú sabes que este crucero te da tu heladito allá arriba en la piscina, pero... Eso no fue suficiente para ti. No, mira esto. Aquí tienes lo que tú quieras. Desde trachatela, pistacho, dulce de leche, vainilla, chocolate, café y maracuyá con mango. Y valen 4.50, 6.50, dependiendo de cuántas bolitas le coloquen. Y esto, puras crepes. Te las preparan acá. Ahí ya está el chico. Mira, y esto se llama Hola Tacos y Cantina. Y te voy a decir algo, los precios no están tan caros. O sea, si no quieres comer en el main nanny room, en el buffet o en cualquier restaurante de especialidad, tienes esta cantina mexicana. Y huele buenísimo. Mira, los tamales valen 3.49. No está nada mal. Los nachos, 14. Si son pequeños, 7 dólares. Así que vámonos a la cantina y nos tomamos una modelo, si quieres. Este barco realmente está increíble. Sobre todo, la decoración, la pantalla LED, el lobby, el ambiente musical. Pero si quieres ir a comerte un snack, tienes que ir al piso 15. Sí, porque por los de acá abajo, por todos, tienes que pagar. Si quieres algo incluido en tu crucero, hace ya. ¿Y el mejor premio para quién? ¡Para Solitidad! ¿Premio de qué? Los mejores youtubers. Imagínense. Y todo este público que nos acompaña. Que ya somos 50.000. Aquí caben nada más como 800 personas. Imagínate eso. Y aquí en el Teatro Broadway del Mereviglia, hacen unos shows espectaculares. Tienes que reservar con tu aplicación, inclusive días antes porque se agota. Durante tu crucero puedes reservar sin costo adicional los espectáculos en el Teatro Broadway. Hay funciones de comedia, magia y musicales. Pero recuerda que son tan populares que se agotan fácilmente. Los shows están programados de acuerdo a la agenda como días de navegación y puertos. Nosotros pagamos una cabina interior que está ubicada en el deck 11 o puente 11. El baño nos encanta porque a pesar de que es una cabina pequeña, es súper amplio. La ducha muy cómodo. Tiene aquí áreas para almacenar. El Stuart te coloca tus toallas todos los días. Y mira el lavamanos. De verdad que está bastante cómodo. Viene con una cama king, dos mesitas de noche. Tiene unas lamparitas que son geniales para leer. Y además de eso, tú puedes controlar la luz tanto en la puerta como desde la cama. Debajo de la cama puedes también meter maletas vacías para aliviar el pequeño espacio que tenemos. El closet. Hablemos del closet. Lo que no me gustó de esta habitación fue el closet. Lo siento muy pequeño, sobre todo para un crucero tan largo como este. Si tú vienes a este barco para un crucero de cuatro días, quizás seis días, es perfecto. Está bien. Sin embargo, viene con dos gaveteros, la caja de seguridad y espacio aquí arriba para almacenar también. Territorio perfecto para trabajar. Quizás un poco pequeño, pero la habitación es pequeña. Tiene una silla, tienes tu teléfono y además de eso viene con un televisor como de 32 pulgadas. Definitivamente puedes hacer upgrade. Entre una y dos semanas antes de embarcar, la compañía te envía un email para hacer una apuesta si quieres hacer un upgrade. En esta oportunidad no la ganamos y nos dieron esta habitación, pero de verdad que la pasamos bien. Ese upgrade puede ser a una habitación superior, incluyendo el Yacht Club. Hoy los vamos a llevar a la parte exclusiva de este barco y los trajimos a la habitación más costosa del barco o a una de ellas. Pero antes de entrar a la habitación, vamos a describir el baño. Que es enorme. Gigante. Mira todo esto. ¿Sabes qué me encanta? ¿Qué? La ducha. Mira que no parece de barco. Nina, ¿tiene un armario acá? El closet es grandísimo. ¿Este lado? La cama. Mira, y esto acá para poner el equipaje. El tope de cama. El tope de cama es una belleza. Mira las mesitas de noche. Wow, y está súper amplia. Y mientras tú grabas, yo me siento aquí a descansar un rato. Tiene una mesita de recibo. Pero mira todo este escritorio que tenemos acá. No, es que no es solamente un escritorio. Es lo que tienes aquí. El minibar. El minibar que todo esto está incluido. Imagínate, hasta una botella de champán. Y todo esto lo reponen todos los días. Nespresso. ¿Diste esto? Claro. Tienes tus dos flautas de copas. Tienes tus tacitas de café. Tienes los cartuchos de café y tu azúcar. Y una de las cosas que más me gusta, por supuesto, es el balcón. Mira, ahí tienes sus dos sillitas acá. Así que puedes recibir tu desayuno aquí mismo. Y mira, ahí está la oficina del capitán. Ah, mira, ahí está. Sí, ese es el puente de mando. Y ahí está Zorito. Y allá hay un jacuzzi, mira. Oh, mira. Sí, claro. Esta habitación cuesta como desde 5 mil dólares por cabina. Va a depender de la longitud del crucero, pero lo que es caro no es solamente la habitación, sino todo lo que te incluye, porque esto es lo que ellos llaman el Yacht Club. Como la parte más exclusiva, donde solamente tienen acceso quienes pagan por estas habitaciones. De hecho, arriba hay hasta piscina privada, tiene su propio bar, hay un mini buffet. Tiene su propio main dining room y además de eso tiene un lounge. Y esta área cuenta también con una escalera como las que te gustan a ti. Nosotros pagamos 1,100 dólares. Ese precio se desglosa de la siguiente manera. 389 dólares por persona más 220 dólares de impuestos y fees. Pero si tomabas la oferta del paquete o bondo que te incluía la habitación más el paquete de bebidas e internet, te salían 729 dólares por persona más impuestos. Tenga en cuenta que el paquete de bebida que vas incluido cuando compras el bondo es el Easy Plus. Y otra recomendación, si tú decides porque no quieres pagar todo ese bondo y compras únicamente el camarote, cuando vas a abordar te van a cobrar solamente 675 dólares por persona el paquete de bebidas. Más el internet que cuesta alrededor de 300 y tantos dólares. O sea que vale la pena hacerlo todo antes de hacer el book o la compra del crucero. Por lo menos, si nosotros abordamos el barco y decidimos comprar el paquete de bebidas, el mismo, el Easy Plus, tendríamos que haber pagado 1,342 dólares. Imagínense, más de lo que nos costó el crucero por los 11 días. Pero en un barco la historia de día es una cosa. Pero de noche es otra. ¿Listo para la noche de gala en el Meraviglia? Por supuesto, nos toca la cena del capitán. Vamos a conocer al capitán. Vámonos. ¡Salud! ¡Salud! ¿Saben por qué estamos brindando? ¿Por qué? Porque hemos conocido muchísima gente en este crucero. Más de 12 familias. Muchos suscriptores que vamos caminando y nos dicen ¡Hola! Nos encanta. Esa es la cosa que más nos gusta de este trabajo, conocerlos a todos ustedes. El maestro del vessel, él es nuestro capitán. Él es tu capitán. Veniendo a nosotros de Italia, por favor, dame un gran aplauso para el capitán. ¡Eso es Simoiano Rossi! Todas las noches el grupo de entretenimiento organiza fiestas temáticas, como la Fiesta de Neón, la Silent Disco, la Fiesta Blanca y muchas más. Y ya al día siguiente se acababa el crucero y nos reunimos con nuestros nuevos amigos que hicimos aquí en el Meraviglia. Brindamos y conversamos por muchas horas, disfrutamos muchísimo, nos reímos y hasta planificamos nuevas aventuras. Esto ha sido un viaje espectacular. Conocimos muchas personas. Además de eso, son suscriptores. Y hoy estamos cumpliendo los 50.000 subscribers. ¡Wow! ¡Vamos todos! ¡Salud! ¡Salud! Después de pasar todos estos días aquí en el MSC Meraviglia, tenemos que decir que nos vamos felices. Y por muchas razones, como que conocimos muchos seguidores. Además de eso, vivimos tantos días en este barco que aprendimos mucho de la compañía MSC. Y además de eso, nos encantó el Customer Service o atención al público. Una de las cosas que tienes que tomar en cuenta si vas a tomar este barco es que es un barco, yo diría, un poco relajado. Los shows y las actividades no son tan grandes como en otros barcos, incluso de esta compañía. Pero de verdad que la pasas muy bien. Y como ustedes saben, si nos conocen, hemos viajado en muchos cruceros. Y una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención de este barco, del MSC Meraviglia, es que su buffet, que está ubicado en el Deck 15, es grandísimo. Una de las cosas que nos dejó enamorados de este barco fue su personal. De verdad que todas las personas que te atienden lo hacen con un ánimo y con una felicidad que los vamos a extrañar muchísimo. Y ustedes no nos van a extrañar porque nosotros hacemos estos videos para toda la vida. Y siempre van a estar aquí en nuestro canal de YouTube para que ustedes aprendan. Y además de eso, vean cómo van a disfrutar su próximo crucero con esta línea que se llama MSC Cruces. Y además de eso, lo compartan con otras personas que vayan a usar este crucero en el futuro. Y en especial queremos darle las gracias a todos ustedes, a nuestros suscriptores, sobre todo a los que nos encontramos en este barco que hicieron que nuestra estadía fuera tan especial. Gracias. 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 Gracias.